¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno banda, en esta ocasión vamos a estar haciendo otro reto de TikTok que vi. Ahora se trata de hacer unas palomitas de Actu en un comal. Solamente es estar calentándolas y según que se hacen, si necesita de tener un microondas. Vamos a ver si es realidad o no. Voy a poner a prueba porque según esta chica, si no tienes horno de microondas, ¿dónde hacer tus palomitas? Y bueno, si es la primera vez que estás viendo un video mío, te recuerdas suscribirte, seguirme en Instagram y nada, no te pierdas ningún video chido. Bueno banda, pues ya estamos listos para empezar con nuestro experimento. Solamente necesitamos un comal. Listo, ahí está. Necesitamos nuestra palomita. Listo, ya aquí la tenemos. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, pero ya vamos a ponerla para que se caliente, vamos a estarla moviendo por un plato. A ver qué tiempo, a ver en qué tiempo se hace. Bueno banda, si no han ido a ver el video anterior, pues pueden haberlo. Ahí se puede estar ganando, en esta parte de arriba para que vayan a verlo. ¿De acuerdo con los productos de qué? De... De... Una botella, ¿no? Ajá. De una botella y de cubrebocas volador que no se... Me gustaría que otros videos que hagan. Ahí ya se cae. Algunos centímetros más tarde. Ya llevamos como cinco minutos acá, este... Intentando que... Que exploten los palomitas, pero creo que... No sé si no funciona, vamos a esperar otro poquito más que se caliente más el comal. Ya te aburriste, güey. Ya le aumentamos la potencia para ver qué pedo, por qué. Este, ya está caliente el comal, pero no explota. A ver, ponle tu mano así en seco. Seis meses después. Otros minutos más para que ya se dan nuestros palomitas, por qué. Se pone caliente. Ya está bien caliente, si puedes sentir. A la verga, está bien caliente. Acerca la cámara. Pongan su mano y... Fíjense, ya está bien caliente el comal. Así de graben. Oh, yeah. Es que me vuelas un poco para que... Le graben para este lado. Me vuelan sin tener dolor. Ya van a explotar, güey. Ya estamos logrando. Ahora vamos a moverlos un poco más para que... Esploten. Ya llevamos más de 10 minutos y no, nada. No explotan. Ya los hice sándwich para que... Esploten, pero no. Quiere, le voy a estar dando vueltos como si fuera el microondas. A ver. Bueno, bueno, pues ya estuvimos aquí un rato, este, intentando hacer la tormenta, pero no. No salieron. Tal vez le pasó a que se calentara más. Porque no puedo hacer nada bien. No salió. No puedo decir que no es real, pero... Este, no salió. En ese principio, pues sí, no salió. Claro, pero está bien caliente, pero no salió. Ya lo intentaremos otra vez. Esto fue lo único que se hizo con nuestro... Con nuestro sartén. Con nuestro comal, digo. Solo dos palomitos. A ver, comete. O si se antoja dos palomitos, hazlas en comal.